La brachioterapia es la forma más antigua de hacer radioterapia, que consistía en colocar la fuente de radiación en contacto o dentro del tumor. Dejó de hacerse por problemas de radioprotección, pero en la actualidad, que disponemos de nuevas fuentes de radiación que son en miniatura y de muy alta actividad, está teniendo un nuevo renacimiento y se utiliza para administrar dosis grandes de radiación en algunos tumores, disminuyendo la dosis que reciben los órganos de riesgo. Las ventajas que tiene este tratamiento es que, fundamentalmente, es que acorta los tiempos de tratamiento de varias semanas a muchas menos sesiones, ya que, como ha dicho mi compañero, consiste en administrar una dosis muy alta de radiación a un volumen concreto, aprovechando una cavidad natural o bien una glándula, de tal manera que se consigue dar una dosis muy alta y consiguiendo proteger lo máximo posible los órganos de riesgo que están alrededor. Siempre hemos apostado por tener los mejores expertos en cada uno de los temas, la mejor tecnología desde que nacimos hace 22 años, así como las ventajas que implican esos tratamientos. Pensad que la radioterapia, sea en su variante de braquiterapia, en externa o con cibernaif o con gamma naif o con tomoterapia, todas las variantes técnicas que hay, de lo que se trata es poner fotones en el tumor y eso elimina el tumor. La braquiterapia es la mejor técnica del mundo a fecha de hoy para poner la máxima dosis en el mínimo volumen. Nada supera la braquiterapia, pero hay que aplicarla en los casos en que está indicada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!